qué tal cómo están hoy les tenemos noticias a jubilados y pensionados un gran avance visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el proyecto del oficialismo prevé a aumentar el piso a partir del cual los jubilados y pensionados empiezan a pagar ganancias el presidente de la cámara de diputados sergio masa destacó el proyecto presentado por el frente de todos para aumentar el piso a partir del cual los trabajadores y jubilados pagan el impuesto a las ganancias y dijo este nuevo piso llevará a que del total de los 6 millones 900 mil de jubilaciones y pensiones sólo 30 mil el 0,4 por ciento continúen pagando ganancias la cifra marcada por el presidente de la cámara de diputados de la nación coincide con el análisis oficial del anses y estimaciones alternativas eugenio semino defensor de la tercera edad de la defensoría del pueblo de la ciudad destacó que la corte suprema de justicia de la nación ya declaró la inconstitucionalidad de cobrarle el impuesto a las ganancias los jubilados pero que al no figurar en una ley los jubilados deben hacer un juicio y esperar años antes de que se le exima y cobre los retenidos previamente ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo